Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Profes al Rescate, una iniciativa del Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnología, el CICAT, en conjunto con TBU y la Facultad de Educación de nuestra casa de estudio, la Universidad de Concepción. Profes al Rescate es una idea que busca acercar los contenidos desde las escuelas hasta sus hogares a través de las pantallas de televisión. Generosamente, decenas de profesores nos han enviado cientos de videos que pueden encontrar en nuestro sitio web desde Kinder hasta Cuarto Medio, con distintas temáticas y distintos contenidos que ustedes pueden revisar en nuestro sitio web cicat.cl. Para el día de hoy tenemos siete clases elaboradas por distintos profesores de la región y con distintas temáticas entre séptimo y cuarto medio. Por lo tanto, los más grandes del hogar, tomar un cuaderno, tomar un lápiz, acercarse a la pantalla y ponerse en disposición de escuchar y quizás aprender algún contenido nuevo. Les voy a presentar a quienes son los profesores del día de hoy. Hoy, en esta primera parte tendremos tres clases. Se trata del profesor Claudio Garcés, que nos va a hacer una entretenida clase de historia acerca de la ciudad de Roma. El profesor Julio Irribarra, quien nos va a hablar acerca de los microorganismos. Y para terminar esta primera parte, la profesora Carla Valdés nos va a hablar acerca de los procesos de selección natural. Tomar lápiz y papel, acercarse a la pantalla. Comenzamos con Profes al Rescate. Conocer la historia de Roma es conocer una de las mejores historias de la humanidad. Con sus luces y con sus sombras, esta civilización ha trascendido más allá de sus mil años de historia, legándonos un sinfín de elementos desde la ingeniería, la arquitectura, el derecho, la política o el arte de la guerra. La historia de Roma la podemos dividir en tres grandes periodos. La monarquía, la república y el imperio. La monarquía inicia en el año 756, cuando Rómulo funda la ciudad de Roma e instaura la monarquía. Este periodo histórico se extendió hasta el año 509 a.C., fecha en que los patricios de la ciudad expulsaron al último rey de los romanos, Tarquínio el Soberbio. Este hecho dio inicio a la república, un periodo en el que Roma se extendió política, económica y militarmente, conquistando todos los territorios allendes al mar Mediterráneo, y derrotando a connotados enemigos como los cartagineses, los galos o los griegos. Esta república, sin embargo, entraría en crisis en el siglo I a.C. y terminaría justamente en el año 31 a.C., cuando Rómulo Augustulo vence a Marco Antonio y a Cleopatra en la batalla de Axio. Poco tiempo después, este general victorioso se alzaría como el emperador de Roma, inaugurando el último periodo de su historia, el imperio. En este periodo, Roma alcanzó su máximo esplendor, al alero de sus legiones que defendían sus fronteras y extendían la romanidad. No obstante, lo bueno no dura para siempre. Pero que estuvo bueno, estuvo bueno. Y en el siglo III d.C., el imperio entra en crisis, para finalmente caer en las garras de los pueblos bárbaros en el año 476 d.C., cuando el héroe Odoacro captura al último emperador, Rómulo Augustulo. La historia de Roma es grandiosa, sin duda. Y en este video, te invito a conocer uno de sus aspectos, la ciudad y su infraestructura. ¡Comencemos! El objetivo de esta clase es reconocer las principales características de la ciudad romana. Para ello, dividiremos el video de la siguiente manera. En primer lugar, veremos una introducción breve a la historia romana. Luego, veremos un poco sobre el campamento romano y cómo este fue el origen de muchas ciudades romanas posteriormente. Y finalmente, a través del juego Roma Total War, veremos la ciudad romana, sus principales características y los principales edificios que se hallan dentro de ella. Roma fue, eminentemente, una civilización urbana. Una civilización en la que el centro era justamente la ciudad de las Siete Colinas, Roma. Efectivamente, la ciudad era el centro político, económico, social y cultural de la república y luego del imperio. Y era el lugar desde donde se dirigía la política exterior y la economía. Roma fue una ciudad desordenada, urbanísticamente hablando, y solo hace falta ver representaciones o dibujos antiguos para darse cuenta de esta situación. No era esta la situación de las ciudades que fundó posteriormente Roma fuera, de verdad, de la ciudad. Estas seguían la estructura típica del campamento romano. Dos calles principales, Cardo y Decumeno, y en el centro, la tienda del general. Este plano lo denominaremos como hipodámico o de damero. Ahora bien, ya sea en base a un campamento o de manera más planificada, tanto la ciudad desordenada como la ciudad ordenada guardaban en su interior elementos arquitectónicos en común, los cuales pasaremos a ver la continuación apoyados por el juego Roma Total War. Cabe destacar que este juego hace una representación de la ciudad, la cual no es exacta. Sin embargo, lo que sí es exacto es la presencia de estos edificios comunes dentro de la ciudad. Por lo tanto, es ahí en donde hay que poner la atención. En estos momentos, el juego nos presenta un plano general de la ciudad de Roma. Y el primer edificio que vamos a ver serán las murallas. Estas, obviamente, tenían una función defensiva. Sin embargo, en tiempos de progreso y de paz, las murallas eran un símbolo de prestigio, poder y propaganda tanto para los emperadores en particular, como para Roma en general. Luego, tenemos uno de los edificios más importantes para Roma, el Foro, que sin lugar a dudas, es el espacio urbano y público más importante de la ciudad. Este era, justamente, el centro neurálgico y en donde se ubicaban los edificios públicos más importantes. ¿Como cuáles? La Basílica, la Curia, que era el lugar donde se reunía al Senado, el Templo, que era el lugar donde se rendía culto a las divinidades de la ciudad, como Júpiter, Uno, o Minerva, y el Tabalario, espacio donde se almacenaban los archivos de la ciudad. La ciudad también tenía edificios para el entretenimiento de la población. Aquí vemos el anfiteatro. Este era una edificación circular, compuesta por gradas para el público y una arena para los espectáculos, tales como las peleas de gladiadores, representaciones históricas o combates navales. Los más humildes, por decirlo de alguna manera, se construían en madera, como el anfiteatro que aparece en la película Gladiador, que pasamos a ver a continuación. Luego, están aquellos con más recursos, siendo el más grande e icónico, el anfiteatro Flavio, conocido hasta el día de hoy como el Coliseo Romano, el que pasamos a ver, de igual forma, su representación en la película Gladiador. Este coliseo fue construido en el siglo I, por el emperador Vespasiano, que fue Tito quien vería culminada esta obra arquitectónica. Otro edificio de entretenimiento era el circo, inspirado en el hipódromo griego. Al igual que el Coliseo, contaba con graderías y una arena, aunque más larga, evidentemente. En él se realizaban espectáculos y representaciones, aunque el espectáculo principal eran las carreras a caballo, de cuadrigas principalmente. Se dividían en facciones, los verdes, azules, blancos y rojos. Las principales y con más seguidores eran los verdes, que representaban a las clases populares, y los azules, representaban a las clases altas, por lo que el público participaba activamente, de forma verbal e incluso física. En la película Aventura, tanto la de 1959 y la de 2016, podemos ver una excelente representación de una carrera cuadriguez de esta época. Junto con el anfiteatro y el circo, el teatro constituye la última instalación romana destinada al entretenimiento de la población. Allí se representaban adaptaciones de las obras clásicas de los griegos, o bien, obras de los propios romanos. Asimismo, por toda la ciudad, podemos encontrar estructuras conmemorativas, siendo las más icónicas las columnas y los arcos. Las columnas tenían la función de conmemorar un personaje y sus hazañas. La columna de Trajano, en particular, también guardaba sus cenizas. Mientras que los arcos tenían la función de conmemorar un triunfo militar, a un ejército victorioso, que al volver a la ciudad, pasaba bajo este arco, bajo los vítores de los ciudadanos. Otro elemento urbano muy característico de la ciudad romana, aunque no de todas, es el acueducto. Estos eran complejos sistemas de conducción hídrica que garantizaban el suministro de agua para la ciudad. Desde los manantiales o embalses, se construía una estructura que podía ser kilométrica y con una inclinación perfecta, fruto del arte de la ingeniería romana, que permitía que el agua llegara a su destino y no quedara estancada. Roma llegó a tener dos acueductos, el más antiguo de los cuales era el agua apia, cuya construcción fue debida a Apio Claudio el Ciego y se inauguró en el año 312 a.C. El último de los acueductos de Roma fue el agua Alessandrina, de 22 km de longitud, obra de Alejandro Severo, en el año 226 d.C. Dentro de algunas ciudades romanas, encontramos las termas, que eran mucho más que baños públicos. Estas termas contaban con un patio central, en donde se podía hacer deporte, una taberna en donde los comerciantes vendían sus productos, estancias con baños de agua caliente, agua tibia y agua fría, vestuarios y baños de vapor. El agua de estos recintos era conducida por una extendida red de acueductos que se hallaba dentro de la ciudad. En todas las ciudades también existían las letrinas, el sitio en donde los habitantes iban a hacer sus necesidades biológicas. Estas estructuras se asentaban sobre una cloaca, lo que permitía una rápida evacuación y buenas condiciones higiénicas y así evitar malos olores. El diseño de las calles de una ciudad romana también comprendía las cloacas. Estas tenían la función de evacuar las aguas residuales y privadas. A este sistema de alcantarillado también se hallaban conectadas las cañerías de cerámica de los edificios y las domus que contaban con agua corriente y cuartos de baño. Por último, hablaremos de las viviendas que se hallaban dentro de la ciudad. A grandes rasgos las podemos dividir en dos, insulas y domus. Las primeras eran bloques de vivienda, normalmente en régimen de alquiler, de varios pisos. Eran utilizadas por los ciudadanos que no podían permitirse tener viviendas particulares. En la parte inferior de las insulas se instalaban tiendas y talleres. Y en la parte superior, obviamente, estaban las habitaciones. Y al otro extremo, por su parte, estaban las domus. Estas viviendas daban la espalda con sus muros ciegos a las calles y ofrecían así a sus afortunados ocupantes un grado de intimidad que contrastaba claramente con el de las insulas. Las domus contaban con varios elementos que las insulas no contaban. Un vestíbulo, una tienda de alquiler, cocina, un patio interior, estanques, dormitorios grandes, una sala de estar, un comedor, jardines y hasta un huerto. Eran justamente las casas de la clase acomodada de la ciudad romana, de los patricios. En cambio, la insula era el hogar de los plebeyos. Espero que con este vídeo haya quedado claro las características de la ciudad romana y de los edificios públicos y privados que se hallan dentro de ella. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Hola chicos y chicas del séptimo niño básico. Soy el profesor Julio Rivarón de Abril y hoy día en la lección veremos diversidad de microorganismos. Esto lo pueden encontrar en su texto de estudiantes entre la página 106 y 112. ¿Ya? Hoy día nosotros vamos a ver, identificar y describir las características de distintos microorganismos. Los microorganismos que vamos a ver hoy día van a ser las bacterias, los protozoos y los hombros. ¿Ya? Si alguno me pregunta por qué no están los virus, los virus no son considerados microorganismos y ya hablaremos. ¿Ya? Recordar también que el estudio de los microorganismos comenzó a ser mucho más fuerte debido a tener los instrumentos adecuados para trabajar con ellos. ¿Ya? Son microorganismos, son muy pequeños. Así que gracias al microscopio se pudo empezar a avanzar más y más y más y más. Son muy pequeños. ¿Ya? El primero que vamos a ver en características generales de ellos van a ser las bacterias, ¿cierto? Que son organismos de tipo procarionte. ¿Qué quiere decir que sea procarionte? Que la célula que lo forma no tiene núcleo, ¿cierto? Su materia genética está disuelto en el citoplano. Número de células. Cada bacteria es una célula, es uniceular. Es un organismo hecho de solo una célula, es muy pequeñito, entre 1 y 5 micrófonos, que se encuentran acá, ¿cierto? Una célula normal, las bacterias. ¿Cómo se alimentan las bacterias? Bueno, las bacterias pueden ser autótropas o pueden ser heterótropas. Las autótropas pueden generar su propio alimento cuando se den las condiciones, ¿cierto? Pueden ser así como las plantas cuando hacen las fotosítes, las bacterias hacen algo similar. ¿Ya? O heterótropas que van al lugar, ¿cierto? Y van en busca de su alimento, estas bacterias. Y su reproducción es asexual, ¿cierto? Y es por fisión binaria. ¿Qué quiere decir que se divide? La parte de una es macentón. ¿Ya? Son muy pequeños, como dije, y hay distintos. Y las bacterias no siempre son malas, como dicen, ¿ya? Hay algunas que cumplen buenas funciones también. Para los que me gusta nosotros hacemos investigaciones con bacterias que generalmente hacemos cultivos. Son súper entretenidos para hacer cosas muy bonitas, que quizá en otras lecciones más adelante vamos a hacer. Los hongos. Bueno, los hongos, estos son eucariontes, o sea, células con núcleo, el cual tiene su AD, su información genética en este núcleo, ¿ya? Es distinto. Los hongos pueden ser, a diferencia de las bacterias, unicelulares y también mongos pluricelulares, como los hongos que comemos en la casa, ¿cierto? Etcétera. Y los que vemos, por ejemplo, en estos así, en este ejemplo. ¿Ya? Esos son mongos pluricelulares. Y hay unicelulares muy pequeñitos que uno no los ve a veces, los mismos hongos de los pies, otros lugares que no se ve. ¿Ya? El tamaño es entre 5 y 50 m. y es un poco, es más grande que las bacterias, pero es más pequeños que una célula eucariontena normal. ¿Ya? En general, los hongos son heterótropos, por favor, y sapróficos. ¿Qué decir esto? Se nutren de materia orgánica, arteria de restos de animales o plantas en descomposición. ¿Ya? Entonces llegan a este lugar y se livengan, ¿ya? O caen en este lugar y pueden seguir alimentándose. Es una reproducción sexual o sexual, por gemación o expurlación. Es decir, se forman esporas y son liberadas al medio ambiente. ¿Ya? Generalmente, obviamente, no se ven. Por eso siempre hay hongo en todos lados o aparecen o apaguen ahí en la humedad y aparecen hongos. Porque están en el ambiente. O uno dejo más fruta, etc. Están en el ambiente de hongo. Gracias a esta manera de reproducirse que tienen. ¿Ya? También tenemos a estos protozos que también viven en colonia, igual que a las bacterias, pero son eucariontes. ¿Ya? Están formados por células que sí tienen núcleos. ¿Ya? Son unicelulares también, al igual que las bacterias. Un protozoro está hecho solamente de una célula. Es mucho más grande que todos los otros que hemos hablado. Este es de estos miliones. Más grande que la célula eucariontes normal. ¿Cierto? Son heterótrofos. También van, decimos en clase, ¿cierto? Van en busca del alimento. Pero ellos crecen donde están las condiciones adecuadas para alimentarse. ¿Cierto? Y tienen una reproducción asexual, posición binaria, quemación. Y eso por ocasión la tienen todas. ¿Cierto? Se pueden dividir, formar dos. A uno le puede salir uno más pequeñito, un caquito, etc. O también como dice acá, las esporas como suelta el hongo, etc. ¿Ya? Tienen su manera de poder reproducirse. Variada. De los tres que vi hoy día, el profesor es el más grande. ¿Ya? Y también no solo los que uno está informado de que uno trata de enfermedad, de infección, etc. ¿En qué áreas también se utilizan los microorganismos? En la alimentación. Ya generamos con la levadura, queso, el yogur, el pan, etc. ¿Cierto? Descontaminación ambiental. Hay bacterias que se alimentan de petróleo o de otras sustancias que sirven para esto. ¿Ya? Grandes cantidades tienen que ser estos microorganismos, obviamente. Obtención de minerales, también hay bacterias que pueden identificar el cobre, ayudan a buscar los minerales, etc. Están ocupados. Y en producción de medicamentos siempre han sido, ¿cierto? Ya que, por ejemplo, se trata de enfermedades, creación de fármacos, de hormonas, de antibióticos, etc. ¿Ya? Por eso no siempre la bacteria, los tosos hongos son malos, ¿sabes? Como el grupo de saquina. No es así. ¿Cierto? ¿Ya? Así que eso es lo que aprendimos hoy día. Los tosos hongos, el triángo, el triángo, tienen distintas características. Son organismos unicegulares. Unicegulares, ¿cierto? Formados por células procariontes. Los hongos son unicegulares, multicegulares, de células eucariontes. Y los tosos de células eucariontes y unicegulares. ¿Cierto? Acá pueden hacer, es como actividad, les aconsejo hacer esta tabla, ¿cierto? Es como un muy buen resumen de cada uno de estos microorganismos. Tipocegulares, número de células, tamaño de nutrición y reproducción. Y no se les va a olvidar. Así que espero que les haya servido esta lección y nos vemos en una próxima ocasión. Hola a todos mis estudiantes. Estudiantes de Tercero Medio, espero se encuentren muy, muy bien. Y también un saludo a mis estudiantes de primero porque esta clase va dirigida a esos dos niveles. Mi nombre es Carla y soy profesora de Ciencias Naturales y Biología. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy apasionante. Antes de seguir, te recomiendo que recuerdes todas las normas para evitar la propagación del COVID-19. Lo fundamental es que te quedes en casa y que solo salgas de tu casa si es que es de extrema urgencia. Y una vez fuera de tu casa, mantén por favor la distancia física entre una persona y otra. Utiliza siempre tu mascarilla y también lava tus manos con agua y con jabón. Hoy hablaremos de selección natural. Bueno, recordarles que la selección natural es un mecanismo propuesto por Charles Darwin y Wallace para explicar cómo las especies evolucionan. Es uno de los tantos que permiten que las especies cambien en el tiempo. No es el definitivo, sin embargo es el más importante. Ya lo veremos más adelante en otro video. Es importante aclarar también que no solo Darwin es el genio de toda esta idea, sino que también existió otro naturalista, Alfred Wallace, y llegó a las mismas conclusiones que Darwin. Por eso también se le llama la selección natural de Darwin y Wallace. Bien, comenzaremos esta historia con una pregunta que muchos se hacen. ¿Cómo aparecieron tantas especies sobre el planeta? Tenemos especies que son grandes, chicos, altos, rojos, blancos, con alas, con hojas, con flores, sin flores. Es decir, mucha diversidad. Naturalmente el hombre trató de explicar cómo existía tanta biodiversidad sobre el planeta. Y una de las formas, y más aceptada actualmente, es la selección natural. Pero vamos tranquilamente, vamos a explicar esta teoría paso a paso, y para eso hay que usar un poquito la imaginación. Vamos a imaginar que yo soy una hermosa polilla posada sobre un árbol en Inglaterra. Bien, aquí estoy yo posada sobre un árbol en una ciudad de Inglaterra y por el año 1956. Todo iba de maravilla para mí, ya que por mi color podía camuflarme perfectamente de mis depredadores. Eso ocurre por el contraste de mi color versus el del árbol. En este árbol también vivía mi hermana, a quien no le iba muy bien, porque su color era muy llamativo, y le costaba camuflarse con los colores del árbol. Además, toda mi familia estaba allí, individuos de la misma especie, y todos teníamos características distintas heredadas por nuestros padres. Volviendo a mi rutina, así era mi día a día, hasta que comenzó la revolución industrial, y las fábricas comenzaron a expulsar hollín de sus procesos industriales, tornando los árboles cada vez más oscuros, porque se les pegaba el hollín a su tronco. Y lo que pasó es que a mi hermana le comenzó a ir de maravilla, porque ahora podía camuflarse muy bien, mientras que a mí no me fue tan bien. Todos mis parientes, de color claro como el mío, les costaba cada vez más sobrevivir. No tenían ni tiempo para dedicarse en la reproducción. Aquí el tema fundamental era sobrevivir y arrancarse los depredadores, ahora que éramos notados. De esa forma, cada vez más individuos claros desaparecían, y reinaban aquellas como mi hermana, las de color oscuro, quienes se podían camuflar, comer bien y reproducir. Es decir, las de color oscuro fueron seleccionadas para vivir una vida muy triste. ¿Y saben qué? Mi hermana no era una bolilla tan fuerte que digamos, por lo que se puede llegar a la siguiente conclusión. El que sobrevive no es el más fuerte, sino el que está mejor adaptado a su medio. A continuación, veremos un ejemplo. Imaginemos este ejemplo en el tiempo. Tenemos la condición inicial, y tras cambiar el color del árbol, las polillas blancas fueron desapareciendo, y las polillas negras fueron multiplicándose porque ahora justo estaban adaptadas a su medio. ¿Pero qué ocurriría si nuevamente cambian las condiciones? Las polillas oscuras de la población serían nuevamente vistas, y entre la gran variedad de polillas en la población comenzaría a ser exitosa una polilla que se pueda camuflar con estas nuevas condiciones. Y si juntamos a la polilla original con la polilla verde, notaremos que no se pueden reproducir, por lo que será una nueva especie. Entonces, ¡voilá! Ocurrió evolución. Ahora viene lo interesante. ¿Les han hecho la siguiente pregunta? Si el ser humano viene del mono, entonces, ¿por qué los monos actuales se quedaron como monos y no evolucionaron a seres humanos? La respuesta es muy sencilla, pero ¿saben qué? No la voy a responder yo. Con la siguiente explicación, quiero lograr que la respondas tú mismo. Darwin comprendió, así, y también Wallace, que el origen de las especies no es lineal, como se suele dibujar, sino más bien se parece a un árbol, de manera que las especies más antiguas van en las partes bajas del árbol, y a medida que vamos subiendo, se van separando por selección natural, de manera que las especies que están en las copas de este árbol ya pasaron por la evolución. De esta forma, todas las especies que están en la parte superior del árbol son las especies actuales, las que comparten la tierra con nosotros, y las que están más abajo son aquellas especies que, por alguna u otra forma, ya se han extinto. O bien, especies que ya aparecieron hace mucho tiempo. Es decir, ya están evolucionadas. Cada una de las especies. Sí, yo me impresioné también. Entonces, volvamos a la pregunta. Si el ser humano viene del mono, entonces, ¿por qué los monos actuales no evolucionaron a seres humanos? Sí, ¿se te ocurre? ¿Lo podrías responder? ¿Veo cómo se calienta tu procesador? Te invito a que en la cajita de comentarios anotes tu respuesta. Si no, puedes ir al Instagram de Cicat y responder ahí. Eso fue todo, chicos. Espero haber aportado al aprendizaje de cada persona que ve este video. Un abrazo virtual, psicológico, y los leo a todos. Chao. Bueno, amigos, amigas. Esa fue la primera parte de nuestro programa Profes al Rescate. Les recuerdo que todos los videos de todos los programas se encuentran en nuestro sitio web Cicat.cl. Ahí ustedes pueden buscar el contenido y el curso que necesitan para sus hijos e hijas. Vamos ahora con la segunda parte. Tenemos cuatro videos más con distintas temáticas desde séptimo básico hasta cuarto año de enseñanza media. Les voy a presentar a la profesora Marta Toledo, que nos va a hablar acerca de geometría, específicamente de las circunferencias. La profesora Andrea Chávez, que nos va a hablar acerca de la síntesis de las proteínas. El profesor Claudio Garcés, que nos hablará acerca de las funciones y órganos del Estado. Y finalmente, con una clase distinta, una clase de matemáticas, la profesora Macarena González, nos va a hablar acerca de qué es un porcentaje. Tomar lápiz y papel, dejar la consola, dejar los juegos a un lado y acercarse un ratito a la pantalla para repasar estos interesantes contenidos. Continuamos con Profes al Rescate. Queridos alumnos, en esta cápsula aprenderemos a sacar el perímetro de la circunferencia, donde utilizaremos conceptos tales como radio, diámetro y número bídeo. Sabías que la circunferencia es un elemento geométrico de gran importancia, utilizado desde la prehistoria hasta nuestros días. En elementos simples como un CD o elementos más avanzados como puede ser un reloj, también utilizado en la arquitectura y grandes avances tecnológicas, invitamos a ver la siguiente lápiz, con mucha atención. ¿Cómo sacar el perímetro de una circunferencia? Lo primero que debemos saber, ¿qué es una circunferencia? La circunferencia es la línea continua y curva denominada con la letra C, tomando solo el contorno. Y el área que se encuentra por dentro de esta línea se llama círculo. También podemos decir que la circunferencia es el perímetro del círculo. Ahora conoceremos los elementos que componen nuestra circunferencia. Para esto, marcaremos el centro de nuestra circunferencia y la denotaremos con la letra O. La distancia que existe entre O, recordando que O es el centro, y cualquier punto de la circunferencia se llama radio y se designa con la letra R. Otro elemento importante en la circunferencia es el diámetro. Unimos dos puntos de la circunferencia pasando por el centro. Obtendremos nuestro diámetro denominado con la letra D, lo que es igual a decir dos veces el radio. Ahora, teniendo claro estos elementos, veremos la fórmula que nos permite obtener el perímetro de la circunferencia. Sabiendo que pi es el número 3,1415 infinito, lo cual para estos ejemplos solo utilizaremos la parte entera 3. Recordemos que pi corresponde a la razón de la circunferencia sobre su diámetro, en la cual obtendremos siempre el número 3,1415 infinitamente. Ahora, veremos un ejemplo, donde el radio es igual a 8 centímetros. Calcularemos el perímetro del círculo. Debes considerar los siguientes datos entregados en el ejemplo. R igual 8 centímetros. El perímetro C es igual a 2 por pi por R. Lanzando los datos en la fórmula tenemos El perímetro 2 multiplicado por pi, que sería 3, y por el radio, 8 centímetros, nos da 2 por 3, 6, y 6 por 8, 48, lo que corresponde al perímetro de la circunferencia, siendo su resultado 48 centímetros. Ahora te invitamos a que desarrolles el siguiente ejercicio. Comprueba tu resultado. Queridos alumnos, si no lo lograste, tú puedes. Sigue intentándolo. Siempre podrás. Te invito a ver el video cuantas veces sea necesario. ¡Nos vemos! Hola, hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien y con mucho ánimo para aprender en esta nueva cápsula con la profe Caro. El día de hoy vamos a repasar el concepto de traducción o formación de proteínas. Los invito a ver la siguiente cápsula. El proceso de traducción consiste en la formación de proteínas a partir de nuestra secuencia de ARN mensajera transcrita. Un ARN mensajero vamos a ver la siguiente cápsula. Vamos a constituirlo por los nucleótidos. Por cada tres nucleótidos vamos a tener la formación de un codón. Y este codón nos va a permitir la formación de un aminoácido. Para poder hablar de la síntesis de proteínas, primero tenemos que tener claro el código genético. El código genético almacena la información, en este caso, en esta tabla que tengo adjunta, por cada codón de ARN mensajero, ¿qué aminoácido es el que va a aportar? Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Si tenemos una secuencia de ARN mensajero, C, U, G, vamos a establecer qué aminoácido es el que se nos va a constituir. La primera base nitrogenada que forma parte de esta secuencia es la C y la podemos encontrar en esa fila que está ahí. La segunda base nitrogenada es la U y la podemos encontrar por acá. Por lo tanto, si hacemos la triangulación, en este segmento nos vamos a encontrar con nuestro aminoácido. El tercero, que corresponde a la G, lo vamos a ubicar en la tercera columna que está aquí. Y la letra G, que está ubicada por acá, nos marca entonces que el C, U, G corresponde a la leucina. Como ya analizamos, cada triplete constituye un codón. Para la conformación del código genético, vamos a establecer que tenemos un total de 64 codones. ¿De dónde vienen estos? Consideremos que tenemos cuatro bases nitrogenadas posibles y un codón está formado por tres de ellas. Por lo tanto, si establecemos esa potencia, nos da un total de 64 combinaciones posibles. Estas 64 combinaciones posibles nos van a permitir entonces determinar que tenemos 61 codificaciones para aminoácidos. Pero hay tres que no forman aminoácidos y que van a establecer el término del proceso. Por lo tanto, se les denomina codones de término. Al tener tantas combinaciones posibles y tantas que puedan formar unos aminoácidos, se establece que nuestro código genético es redundante. Esto significa que un mismo aminoácido puede estar formado por más de un codón. Por ejemplo, la leucina. La leucina está formada por seis codones posibles. En el caso de la valina, vamos a tener cuatro codones posibles. En el caso de la metionina, solo uno. Esta versatilidad entonces nos va a permitir determinar que el código genético es redundante. Cuando un aminoácido puede estar codificado por más de un codón. Los componentes que forman parte de este proceso son el ARN mensajero que fue transcrito a partir de los exones de nuestro ADN, los ribosomas, constituido por una subunidad menor que ancla nuestro ARN mensajero y una subunidad mayor que ancla nuestro ARN de transferencia. El ARN de transferencia es una secuencia lineal que puede establecer complementariedades de bases nitrogenadas entre sí formando esta estructura tridimensional. Cabe señalar que cada ARN de transferencia va a poseer un triplete denominado anticodón que difiere entre todos los ARN de transferencia y que va a ser complementario al codón que forma parte del ARN mensajero. Aquí lo vemos. Anticodón complementario al codón. Veamos entonces ahora el proceso de síntesis de proteína. Partamos con la iniciación. Para poder iniciar el proceso debemos recordar que nuestro ADN tenía un triplete de inicio denominado TAC. Por lo tanto, nuestro ARN mensajero parte con el complementario AUG. Esto se va a encontrar en el extremo 5' donde teníamos anclada nuestra caperuza. El AUG entonces va a permitir el anclaje de nuestra subunidad menor. Cuando tenemos esa incorporación aparece entonces el ARN de transferencia complementario a este codón de AUG. Va a aportar a la metionina. Inmediatamente se arma este complejo aparece entonces la subunidad mayor. Eso nos va a permitir considerar la presencia de este sector que está acá para el siguiente ARN de transferencia. Así iniciamos el proceso. Le sigue entonces la segunda etapa de elongación que consiste en la incorporación de los ARN de transferencias a la subunidad mayor. Cuando se produce la unión del segundo ARN de transferencia, ustedes pueden observar acá que este aminoácido con el que trae el segundo ARN de transferencia se une. Esto a través de lo que se denomina enlace peptídico. Así va avanzando nuestra secuencia. El ribosoma avanza por el ARN mensajero permitiendo la lectura de su secuencia y la conformación entonces de la incorporación de ARN de transferencia que van a aportar los siguientes aminoácidos. Esto hasta la última etapa que corresponde a la terminación. Cuando se está estableciendo la formación de nuestra cadena polipeptídica o de proteínas, nos vamos a encontrar con que vamos a terminar el proceso. ¿Cuándo? Recordemos que en el ADN existen tres tripletes de términos. ATT, ACT y ATC. Eso significa que nuestro ARN mensajero va a tener tres codones de términos que son complementarios. UAA, UGA, UAG. En este caso nos vamos a encontrar con el UAG. Por lo tanto, eso significa que ya no hay ningún aminoácido que incluir en esa secuencia. Por lo tanto, la subunidad mayor se desprende para que no ingrese ningún otro ARN de transferencia. La subunidad menor libera al ARN mensajero y a la cadena de proteínas en formación. Esta se puede mantener en el citoplasma o puede viajar hasta el retículo endoplasmático rugoso para su procesamiento. Finalmente, debemos recordar que nuestro ARN mensajero que por el extremo 5' portaba el CAP y por el extremo 3' tenía la secuencia de la cola poli-A. Conforme fuimos haciendo las proteínas, se fue eliminando un segmento de esta cola poli-A. Cuando ya estamos avanzando con la síntesis de proteínas y ya nos queda muy poquita cola poli-A, se marca el término del proceso para la formación de esa proteína. ¿Y en qué consiste eso? Se retira la caperuza y con eso entonces comienza a degradarse el ARN mensajero formado. Cada uno de los nucleótidos entonces que lo constituyó puede volver a formar un ARN mensajero. Y con eso entonces damos término al proceso de síntesis de proteínas. Y con eso terminamos de ver el proceso de traducción o formación de proteínas. Espero que les haya quedado súper claro. Nos vemos en una siguiente cápsula. Cuídense muchísimo. Adiós. Uno de los fundamentos de los regímenes democráticos y por tanto de nuestro sistema político es la separación de los poderes públicos. La teoría de la separación de poderes fue común en muchos pensadores del siglo XVIII durante la Ilustración. Destacan por ejemplo John Locke, pero sobre todo el varón de Montesquieu. Ambos proponían un sistema político que evitara el abuso y la concentración de poder, algo común en esos años en Europa, sobre todo cuando pensamos en las monarquías absolutistas. Te invito a quedarte en este video para que descubras cómo estos principios del siglo XVIII de la Ilustración se aplican a nuestro sistema político. Comencemos. El objetivo de esta clase es reconocer cómo nuestra constitución política organiza al Estado en diferentes funciones y órganos con atribuciones específicas y complementarias. Para ello, dividiremos la clase en dos temas. En primer lugar, la función ejecutiva. Y en segundo lugar, la función legislativa. En el siguiente video, en cambio, veremos el último poder del Estado, el poder judicial. La función ejecutiva, en primer lugar, está liderada por el presidente de la República, quien tiene la función de planificar y coordinar todas las políticas superiores del Estado, considerando criterios como la eficacia y la equidad, y por supuesto, los principios democráticos que dirigen a nuestras naciones. Además, otra función importante del presidente de la República es su capacidad para hacer leyes, las cuales, en todo caso, deben ser estudiadas, aprobadas o rechazadas por el Congreso. ¿Cuánto tiempo dura en el poder el presidente de la República? Según nuestra Constitución, en su artículo 25, el presidente de la República dura en su cargo 4 años, sin la posibilidad de ser reelegido de forma inmediata. ¿Cuáles son los requisitos para ser presidente de la República? En primer lugar, poseer la nacionalidad chilena, de acuerdo al número 1 y 2 del artículo 10 de nuestra Constitución, tener cumplidos los 35 años de edad y ser ciudadano con derecho a sufragia. ¿De qué manera se elija al presidente de nuestro país? A través de votación directa, es decir, de elecciones periódicas, y por mayoría absoluta, es decir, sacando el 50% de los votos más uno. En el caso de presentarse más de dos candidatos a la elección y ninguno de ellos alcanza la mayoría absoluta, se procederá a ejecutar una segunda vuelta, en la cual el ganador lo hará solamente por mayoría simple, es decir, quien saque más votos. ¿En qué casos el presidente es subrogado o reemplazado en sus funciones? En primer lugar, por algún impedimento físico o mental. En ese caso, es reemplazado por el vicepresidente de la República, en nuestro caso, el ministro del Interior. En el caso en que el ministro del Interior tampoco estuviera capacitado para tomar el cargo presidencial, lo tomaría, respectivamente, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, o el presidente de la Corte Suprema, en ese orden. El presidente también es subrogado en el caso en que, temporalmente, se encuentre fuera del país por motivos diplomáticos. En ese caso, es subrogado por el ministro del Interior. ¿Cuáles son las atribuciones exclusivas del presidente de la República? En primer lugar, nombrar y remover a los funcionarios de su exclusiva confianza, tales como los ministros, los intendentes o los gobernadores. En segundo lugar, nombrar o remover a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, y además, al General Director de Carabineros. En tercer lugar, nombrar con el acuerdo del Senado al Contralor General de la República, al presidente del Banco Central y a los jueces de la Corte Suprema. En cuarto lugar, conducir las relaciones exteriores. Lo que implica llevar a cabo negociaciones, concluir, firmar y ratificar tratados que estime conveniente para los intereses de la nación, los que, en todo caso, deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso. En quinto lugar, el presidente también tiene la atribución de otorgar indultos. Toda persona que se encuentre condenada tendrá la posibilidad de pedirle al presidente de la República la gracia del indulto, siempre y cuando no haya sido condenado por conductas o actos terroristas. El indulto puede consistir en la remisión, conmutación o reducción de la pena, pero el indultado continúa con su carácter de condenado para efectos de reincidencia o nuevo delinquimiento. Una sexta atribución propia del presidente de la República es la posibilidad de declarar estados de excepción constitucional, los cuales, de acuerdo a nuestra Constitución, son cuatro. estado de asamblea, en caso de guerra exterior, estado de sitio, en caso de guerra interior o grave conmoción interna, estado de emergencia, en caso de grave alteración del orden público o peligro para la seguridad de la nación, y el último estado de excepción constitucional sería el estado de catástrofe, en caso de calamidad pública. Esto puede ser terremotos, en caso de tsunamis, en caso de tornado o de inundaciones. Finalmente, la última atribución que veremos del presidente de la República es su posibilidad de convocar plebiscitos. En los casos en que la Constitución lo establece, los plebiscitos se convocan en materia de reforma constitucional, y siempre y cuando haya un desacuerdo entre el presidente de la República y el Senado sobre una reforma constitucional en particular. Ahora, pasaremos a ver el segundo poder del estado, vimos el poder ejecutivo y ahora veremos el poder legislativo. Es el Congreso Nacional quien conforma el poder legislativo en nuestro país y está compuesto por una Cámara de Diputados y un Senado. La principal función del poder legislativo es proponer, aprobar o rechazar proyectos de ley. Ahora veremos por separado la Cámara de Diputados y el Senado. ¿Cuál es la composición del Congreso Nacional? En primer lugar, como mencionamos anteriormente, está la Cámara de Diputados. Esta está integrada por 155 miembros, los cuales son elegidos a través de votación directa de acuerdo a sus respectivos distritos electorales. Esta Cámara se renueva cada cuatro años y sus miembros pueden ser reelegidos de manera indefinida. ¿Cuáles son los requisitos para ser diputado en nuestro país? En primer lugar, ser ciudadano con derecho a sufragio, tener cumplido los 21 años de edad, haber cursado la enseñanza media o ese equivalente y finalmente tener residencia de al menos dos años en el distrito electoral por el cual es elegido. ¿Cuáles son las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados? En primer lugar, fiscalizar los actos del gobierno, del Poder Ejecutivo. Para ello, pueden adoptar acuerdos o sugerir observaciones al presidente o a sus ministros. Pueden citar también a un ministro de Estado a la Cámara de Diputados a rendir cuentas sobre sus actos. Y finalmente, pueden crear comisiones especiales investigadoras de los actos del gobierno. Y una segunda atribución exclusiva de la Cámara de Diputados es la posibilidad de declarar o no alugar las acusaciones constitucionales que se formulen contra alguna autoridad del Estado. El motivo de esta acusación es claro. Comprometer gravemente al país o infringir la Constitución. Esta acusación debe realizarla entre 10 y 20 diputados y pueden ser llamados a declarar al presidente, sus ministros, los intendentes, los gobernadores, los comandantes y toda autoridad dependiente del Poder Ejecutivo. Ahora, y luego de haber visto la Cámara de Diputados, veremos el Senado. Este organismo está compuesto por 43 personas, las cuales duran en el cargo 8 años. Sin embargo, se van renovando alternadamente cada 4. ¿Cuáles son los requisitos para ser senador en nuestro país? En primer lugar, ser ciudadano con derecho a sufragio, tener cumplido los 35 años de edad y finalmente, haber cruzado la enseñanza media o su equivalente. ¿Cuáles son las atribuciones exclusivas del Senado? En primer lugar, conocer las acusaciones que la Cámara de Diputados entable contra algún miembro del Poder Ejecutivo. El Senado actuará como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable de la falta, infracción o delito que se le acusa. En segundo lugar, el Senado decidirá y admitirá cualquier acción judicial que se entable contra algún miembro o ministro de Estado. Otra atribución es la capacidad de otorgar la rehabilitación de la ciudadanía a quien haya sido condenado por pena fictiva. También tienen la potestad de declarar la inhabilidad del presidente de la República en caso de algún impedimento físico o mental que le impida el ejercicio de su cargo. Asimismo, es el Senado el encargado de otorgar el permiso al presidente de la República para que pueda salir del país. Finalmente, la última atribución del Senado que les comentaré es la potestad del Senado de dar dictamen o consejo al presidente en el caso de que éste lo solicite. Espero que con este video haya quedado más claro las principales características del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo tales como la duración en el cargo, los requisitos para acceder a esos cargos y sus principales atribuciones. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Un porcentaje representa una parte de un todo dividido en 100 partes iguales. Por ejemplo, si yo tengo una torta y la divido en 100 porciones iguales, cada trozo de torta que tenga representa 1%. Esto es muy interesante. El porcentaje es representado por ese signo. Ese signo se llama por ciento. Y esto significa de cada 100. El porcentaje se puede representar de diferentes maneras. Tenemos la pictórica en decimales y en fracciones. Vamos a ver la pictórica primero. Ese cuadrado que está ahí tiene 100 cuadraditos pequeños exactamente iguales. Recordemos que por ciento significa de cada 100. ¿Qué pasa entonces si tenemos que representar un 30%? Esto va a significar 30 de cada 100. O sea que de esos 100 cuadraditos que tenemos ahí, un 30% sería 30 pintados. Para representar un porcentaje como decimal, lo que tienes que hacer es correr la coma dos espacios. Voy a hacer el primero muy rápido. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos en el 1? Cuando yo me corro un espacio, tengo la coma y no tengo nada atrás. Ahí siempre tengo que colocar un 0. Por eso en el 26% lo coloque automáticamente. Pero en cambio, cuando yo quiero correr en el 1, tengo que correr un espacio, otro espacio y tengo dos vacíos ahí. Ahí lo que tienes que hacer es colocar ceros también. Bien, ahí tenemos otro ejemplo. Ahora, ¿por qué podemos hacer esto? Porque cuando hablamos de porcentaje, recuerden que significa de cada 100. Eso es 26 de cada 100. Y eso es lo mismo que 26 dividido 100. Es exactamente igual en los otros. Ahora vamos a representar esto como una fracción. Recordemos otra vez que 25% es lo mismo que 25 de cada 100. Que es lo mismo que 25 sobre 100 o dividido 100. Yo les aconsejo que en porcentajes siempre simplifiquen para lograr tener una fracción irreductible. De esta manera es mucho más fácil de resolver cualquier ejercicio que involucre porcentajes. Bueno amigos, amigas, ese fue el episodio de hoy de Profes al Rescate. Les queremos recordar a todos los profesores que nos quieran enviar sus videos que lo pueden hacer a través de nuestro correo. Ahí ustedes nos pueden enviar el material, la información se encuentra toda en nuestro sitio web también. Y por supuesto, cuando pase esta pandemia, cuando podamos retomar nuestras vidas normales, queremos invitar a cada uno de los profesores y profesoras y a sus cursos a que vengan a visitarnos al CICAT y recorrer aquellas salas y aquellas exposiciones que nosotros también en este periodo de cuarentena echamos mucho de menos. Queremos acercar la educación, queremos acercar los contenidos, queremos facilitar y ayudar en estos procesos de aprendizaje de sus hijos en el hogar. Cuídense, quédense en casa y nos vemos en un próximo episodio de Profes al Rescate. Chau, chau.